Tengo que agarrar el muñeco vudú y correr, como nunca corrí en toda mi vida. Bien. Ah, no avisé. Cuando tengo un muñeco vudú, la probabilidad de que aparezca la señorita que me quiere asesinar constantemente, o cualquiera de sus compañeros, aumenta. Mucho. ¡Wow! Me fracturé las piernas. Me confundí. No estoy en donde pensé que estaba. Tampoco estoy mal, pero no estoy ciertamente en donde pensé que estaba. ¿Por acá había alguna fuente de calor? Por acá, me parece, de hecho. ¿Sí? 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 ¿A ver? Me parece que estaba acá a la derecha, después a la izquierda. ¡Oh! ¡Pero cuantísima cantidad de oscuridad! Bien. Mira acá. Este es el pasillo de la muerte con los cuervos de la destrucción. Quedaba una hoguera hermosa. Bien. Oh, no. La cagué. O sea, cinemática. Algo malo va a pasar. Bien. 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 ¿Qué significa eso, Piltrafa? Eh... Uy, ¿dónde estoy? Me metí adentro del fuego. Bien. Primero significa que tenemos que salvar. Segundo significa que ahora, en el sótano, en donde está el gran pentagrama, me liberamos a nuestro compañero que es fotosensible, Albi, se liberó la tercera reliquia para completar el juego. Que tengo que también quemarla. Entonces, como ya quemé todos los muñecos vudú, yo debería poder venir por acá, ir a esa biblioteca, bajar al sótano, y agarrar la reliquia. En teoría. ¿Seguirá estando? Sería muy interesante que no. Bueno. Yo no soy un investador privado, de renomio internacional, pero, sé leer las señas que me da este lugar, por lo que veo y entiendo. No está. Va a aparecer a mi espalda, seguramente, cuando agarre la reliquia, pero, una cosa que yo quiero ver antes de agarrar la reliquia. Esta es la foto, la portada, que básicamente nos está diciendo algo te va a aparecer por la espalda, algo te va a agarrar la mano, algo te va a matar, pero, veamos, yo podía salir por acá. ¿A dónde salí? Ah, salgo acá que es más cerca. Esto es muy bueno. A ver. Creo que es un lugar, te invito a pasar. Es un lugar muy acogedor ahí, es como que, vos sabés que cosas buenas van a pasar, por eso ponen los cráneos. Es para llamar a las buenas sensaciones y al buen gusto en la decoración, evidentemente. Bueno, a ver. Para no perderse ningún video, recuerden pasar por el canal de YouTube, suscribirse y darle a la campana. Es gratis y no se van a arrepentir. Artefacto de varita mágica. Corramos. Bueno, recuerden lo que les dije, cuando yo agarro una reliquia, es exponencialmente posible que me aparezca la dama de negro. Justo lo necesitaba, una mano. Vamos. Para hacer esas boludeces que me voy a terminar muriendo. A ver. Corre, corre. No, 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 no. No tengo talismán, no tengo talismán, pensé que sí. Nunca estuve tan errado en toda mi vida. A la izquierda. Izquierda, derecha. Acá a la derecha. Llegamos. No puedo correr, no puedo correr. Quémate, quémate. Listo. Listo, 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 listo. Se ha quemado el artefacto de la varita mágica. Excelente. Decime que es el último artefacto, por favor. Antes de ver si es el último artefacto, ya me parecía, ya me parecía. Si yo ya conozco este juego, busque más las cosas, cosas salen, nadie te dice nada. Uno tiene que averiguarlo, ir construyendo su propia realidad. A ver. Ya, después la llave de Leo aprendimos. A ver, a ver, a ver. Se supone que... Acá. ¿Qué misterios habrá atrás de la puesta? Creo que la puerta misteriosa, literalmente, ¿no? Es la puerta misteriosa que requiere una llave misteriosa que develará algún misterio, espero. Imagino que la llave del sótano. La puerta está abierta. Ah. Bueno. Y así me veo yo cuando me dicen que se cortó internet. Así, exactamente. Por ahí sin la máscara. Pero el resto de este está exactamente igual. Bien. Oh. Ok. Ok. Se cortó internet. ¡No! Vamos. ¡Ah! ¡Dios! Móvete, móvete, móvete. ¿Cómo? No, 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 no. Tíralo, qué malo, qué malo. No, no. No, no, no. Sucio, no. En serio. En serio. ¿Y así? ¿Así me vas a terminar el juego? ¿En serio me lo vas a terminar así? ¿Me abrieron la puerta abajo? ¿Cómo? ¿Qué más de la máscara la tengo puesta? ¿Qué más de la máscara la tengo puesta? A ver. Ok. Lo que me acaba de decir es básicamente estoy en el sótano. No tengo mapa. No tengo mapa. Esta está atascada. Ok. Gracias. Qué gentil. Y no vuelvas. Me acabo de dar cuenta que ahora hasta me sacaron el picaporte Bien Vamos a avanzar Vamos a avanzar Supongamos que acá está la sala segura Atascada, bien No está acá Por acá No me gusta esto Atascada Bueno, en parte me simplifica mucho la vida que no me dejen ir por cualquier otro lado ¿Alguna puerta abierta? Estuve horas juntando llaves Me acabas de cerrar todas las puertas y yo Acá, acá mismo dejo la linterna, matame ¿De frente? No Bueno, puede ser el pat... ¿Cómo? ¿Dónde estoy? No me hagas esto, no me hagas esto Me está teletransportando Eh, me quiero ir ¿Y esto? Dios A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Yo sé que estas puertas no son porque no abren Vamos al fondo Es al fondo Yo al fondo tenía dos decisiones Oiga por la izquierda o por la derecha Ahí está Vamos por la derecha Más oscuro, más terror Tiene que ser por acá O tal vez no ¿Izquierda? No Entonces Esta puerta Me lleva al pasillo de la muerte Que ya fue No quiero ir al pasillo de la muerte Quiero ir a la habitación de los niños No, también lleva al pasillo de la muerte Pasillo de la muerte Todo es muerte Todo es pasillo No estamos innovando, chicos Vamos Ustedes ven que está guardando arriba a la derecha, ¿no? Eso significa que fuimos por el camino correcto Creo Sí No conozco este pasillo Corre, corre, corre Corre Cerra, cerra, cerra Listo Che, esta zona no es segura No hay libro ¡Dios! Ah, Dios, Dios No, no lo sé No tengo idea Y Tengo la linterna Eso es positivo No se gasta la batería ¿Qué pasó acá? ¿Cómo? Bueno ¡No! ¿Qué es esto? No Dios No, 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 no Basta, basta Basta Recién empieza el juego Bueno, recién empieza el juego Ya ha empezado, ¿no? Yo pensé que hacía una fiesta del té Algo más lindo A ver Es tal cual Esto ya parece la Matrix Va a aparecer acá el arquitecto Y nos va a empezar a decir Bueno, claramente esto es una homogeneidad De la eventualidad Que se puede dar en circunstancias de la ocurrencia Que ando un flujo del continuo Y modificando lo que conocemos por percepción En el tiempo-espacio ¡Eh! ¡Que alguien lo detenga! A ver Ah No No Estoy bastante seguro Que no va a abrir ninguna puerta, ¿no? Voy a tener que yo ir al medio de la sala Ese es bastante ¡Ah! Dios Por abrirla como un ser humano normal Vos ¡No! Todos vimos el objeto negro que estaba de ese lado Que parecía un cuadro que se glitchó, ¿no? Me da curiosidad ¡Ja! Bueno Es lo que hay Vamos a cerrar la puerta Ahí estamos Está guardando el juego Eso puede ser muy bueno O muy malo Lo tengo que decir Si no lo dicen ustedes Yo lo tengo que decir Este pasillo es un pasillo de la muerte Todos sabemos que acá Va a pasar todo lo malo que puede pasar O tal vez Se atiene a la lógica que dije Que en los pasillos de la muerte Pasa una sola cosa Así que si pasa una cosa Ya estamos Abri No, 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 no Corre, 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 corre No No, 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 no No, no Wow Ok Y este, este, salta Salta Móvete, móvete, móvete Móvete No, no ¿Por qué no? No Ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Móvete Tranquilo Tranquilo Es algo de todos los días Son muebles flotando Hay una caída sin fin En un pozo que básicamente multiplica estructuras Que no deberían existir en el mundo real Clásico Eso y la lluvia